Música ¡Suscríbete al canal! 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 Sube, 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 sube la temperatura Sube, 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 adivente Para hablar lo que amamos, consejo, engámonos, vamos, el cambio es ahora Todos por las calles, tomando libertades y dicen no, no, no Sube, 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 su ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Aquí muy problemas! ¿Estas listas gonflores? ¡Gracias! 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 ¡La Bamba! ¡La Bamba! ¡La Bamba! ¡Gracias!